Hoy es el Día Internacional de la Mujer, que más que celebrar al género mismo, conmemora la lucha de la igualdad con el hombre, que en nuestro día a día no importa si somos mujeres u hombres, sino que somos personas. En estos tiempos todavía se discriminan las mujeres solo por su género, y lo mismo pasa con las razas, religiones y preferencias sexuales. ¿Pero qué no somos todos seres humanos con las mismas capacidades? Hombres y mujeres deberíamos trabajar hombro con hombro para lograr el respeto mutuo y alcanzar un mejor nivel de bienestar para todos. Suena utópico e idílico, pero es posible, y nosotras, las mujeres, tenemos en gran parte esa responsabilidad. Desde la trinchera en la que nos encontremos, como profesionistas, madres, trabajadoras, hermanas, en el rol que ocupemos, aprovechemos para educar a partir de conceptos de igualdad, respeto y amor. Tenemos que ser inclusivos, entendernos más allá del género, porque eso nos abre un panorama de posibilidades que benefician al entorno, porque merecemos vivir en una sociedad donde podamos estar en el transporte público sin miedo a ser toqueteadas, o de sentir seguridad cuando andamos solas por la calle. Porque no podemos hablar de un progreso real cuando una sociedad sin más de la mitad de la población es vulnerable solo por su género. Y esto es algo que nosotros debemos empezar a corregir, empezar a vernos con respeto por todo lo que tú eres y todo lo que tú representas, porque más que enseñar a las nuevas generaciones a respetar, tendríamos que enseñar y enseñarnos amar y valorar a cada ser. Yo amo ser mujer y contemplo en el otro la posibilidad de ser amada y respetada de la misma forma.